Hola a todos, los saluda Miguel en este canal NutriEvolución y en esta video clase les voy a hablar acerca de los principales mitos de temas de nutrición deportiva y de ejercicio. Ahora, primero que nada, ¿a qué me refiero con mito? Con mito me refiero a toda esta serie de ideas, toda esta serie de creencias que se dicen y se repiten una y otra vez y que se empiezan a tomar como ciertas. ¿Cuándo? En este caso, la evidencia científica nos muestra que no es verdad. Y esto tiene mucha popularidad en lugares como gimnasios, muchos entrenadores deportivos, tienen toda esta serie de creencias erróneas. Y como se siguen repitiendo, se sigue el ciclo y se sigue tomando como verdad. ¿Cuándo? Repito, la evidencia científica nos ha mostrado que no es cierto. Vamos a ver los principales mitos, los más relevantes, los más escuchados y cuál es la evidencia científica que demuestra que no es verdad. Primero que nada, el primer mito dice que la dieta del deportista tiene que tener los mismos lineamientos que las autoridades recomiendan como dieta saludable. Hay una serie de recomendaciones oficiales que nos dicen qué es saludable y qué puede no ser saludable. Y entre estas recomendaciones, nos mencionan que la proporción de nutrientes, de las calorías totales, tiene que venir de 60% de hidratos de carbono, 15% de proteína y 25% de grasas o de lípidos. Repito, esto es lo que se recomienda oficialmente. Pero como ya he mencionado en otros videos, la dieta adecuada es totalmente contextual. Puede ser que para algunos deportistas esta proporción sea saludable, sea adecuada, pueda tener el máximo rendimiento. Sí, sí puede ser, pero también puede ser que para muchos otros deportistas esta proporción sea la menos adecuada. No va a poder tener éxito, ya sea si quiere bajar de grasa corporal o ya sea si quiere rendir mejor en su deporte. Esta cantidad, esta proporción más bien, no podría ser la más adecuada y esto totalmente contextual. Hay que ver el contexto de la persona, las características, el tipo de deporte que hace. Pero esto es un mito, no tiene que ser necesariamente lo mismo que se recomienda oficialmente, lo mismo que tengan que tomar todos los deportistas. Ese es el primer punto. Segundo punto, en lo personal, yo con mis pacientes no utilizo porcentajes en cuestión de nutrientes. Utilizo gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué? Número uno, cuando estamos hablando de porcentajes, estamos dependiendo de una cantidad más grande. Estamos dependiendo del 100%. ¿De acuerdo? En este caso estamos dependiendo de la cantidad total de calorías. Y esto nos puede dar datos muy diferentes. El mismo porcentaje, por ejemplo, 50% de 5000 calorías es diferente al 50% de 1500 calorías. Es el mismo porcentaje pero el resultado final es distinto. Lo que yo prefiero utilizar es gramos por kilogramo de peso corporal. De esta manera, en vez de basarnos en las calorías totales, nos basamos en el peso de la persona. Y nos puede dar un dato más fidedino, un dato más preciso. Ahora, la recomendación oficial de gramos por kilogramo de peso corporal, según la Organización Mundial de la Salud, es de 0.8. Y esto para un deportista es algo totalmente ridículo. ¿Por qué? Dos puntos. Número uno, este cálculo fue en base al criterio de sedentario, de gente sedentaria. Se analizaron personas que no tenían gran cantidad de actividad física, lo cual es totalmente lo contrario a un deportista. Este es el punto número uno. Y el punto número dos, el segundo criterio, evitar una deficiencia proteica. Bajo este contexto, un deportista no es una persona sedentaria. Y aparte de que no quiere tener una deficiencia, lógicamente, lo que quiere es tener un balance positivo. En este caso del nitrógeno. En este caso un balance positivo de la cantidad de proteína para poder conllevar todas sus funciones adecuadamente. Los requerimientos aumentan. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no necesariamente el deportista tiene que seguir la misma recomendación oficial que se tiene para dieta saludable para todo el mundo. Y esto es un mito que suena mucho. Come bien, sigue los lineamientos, sigue las recomendaciones y vas a tener éxito en tu deporte. Simplemente come bien. Y bueno, no necesariamente es el caso. Los atletas van a necesitar generalmente, en este caso, más proteína. Y principalmente los atletas de fuerza. De disciplinas donde predomine la utilización de fuerza. Y no tanto de resistencia. O de resistencia cardiovascular. Segundo mito. El exceso de proteína conlleva un daño renal. Y esto es algo que escuchamos también mucho. Sobre todo en el sector salud. Hay muchas personas vinculadas a la salud que siguen recomendando que no nos pasemos de proteína porque se nos van a dañar los riñones. Y esto es tanto por falta de actualización como desinformación. Primero tendríamos que ver cuánto es considerado exceso. Por ejemplo, si nos regresamos. .8 gramos por kilogramo es la recomendación oficial. Entonces, si yo consumiera 1.2 gramos, ya me estoy pasando, según la recomendación. Entonces, ¿ya podría ser considerado eso como exceso? Para muchos sí. Y para muchos deportistas, 1.2 gramos por kilogramo puede ser insuficiente. Sigue siendo una cantidad baja para poder tener todos sus procesos en orden. Entonces, este es el primer punto. Determinar cuánto es exceso. En este estudio que les voy a mostrar en pantalla. En este estudio se hizo un análisis. Es un review. Dietary Protein Intake and Renal Function. Acerca de los estudios más relevantes que se han hecho con la función renal y el consumo de proteína. Y se saca una serie de conclusiones. Las conclusiones a las que llegaron estos autores es que no hay evidencia de que el exceso de consumo de proteína se relacione con un inicio o que promueva el daño renal en personas saludables. Repito, en personas saludables el exceso de proteína no muestra evidencia de que inicie un daño renal. Sin embargo, en personas que ya tengan un daño renal existente, la reducción de proteína sí va a ser parte del tratamiento. Sí tiene que ser parte del tratamiento. Pero en personas que no tengan un daño renal preexistente, entonces realmente no hay evidencia que muestre que haya un problema. Y los invito a que chequen más a fondo este documento si están interesados. Entonces, no hay evidencia realmente que nos indique que la proteína en exceso pueda conllevar un daño renal. Sin embargo, tampoco hay que irnos del otro lado. Tampoco hay que pasarnos. Porque también el siguiente mito es más proteína siempre es mejor. Se recomienda que estemos tomando proteína todo el día. Proteína, proteína, proteína. Y se toma como el nutriente más importante y en el que vamos a hacer énfasis nada más. Los demás son lo de menos. Los carbohidratos y los lípidos hay que dejarlos a un lado para darle entrada a la proteína. Y no necesariamente siempre es mejor más proteína. En este estudio que les voy a mostrar. En este estudio se observaron los efectos de consumir 4.4 gramos por kilogramo de peso corporal al día en composición corporal. Y ver cuáles eran los cambios que se obtenían. Y básicamente el resultado fue de que no hubo cambios en la composición corporal de los individuos que estuvieron en este estudio, en este régimen. Aún y cuando consumieron 5.5 veces más la recomendación oficial. Que repito, es de .8 gramos por kilogramo de peso corporal. Pero aquí se muestra que más no necesariamente es mejor. A diferencia de lo que muchos entrenadores nos recomiendan. De que nos excedamos en gran cantidad nuestro consumo de proteína. Y esto no va a significar que vayamos a obtener nuestros resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ni irnos al déficit, ni irnos a los rangos bajos. Pero tampoco irnos a los rangos muy elevados. Entonces, ¿cuánta cantidad de proteína sería la ideal? Es totalmente contextual. Hay una serie de recomendaciones. Pero básicamente es totalmente contextual. Depende mucho de la persona. Siguiente mito. Hay que eliminar las grasas de la alimentación de los deportistas. Si vas a comer un huevo, quítale la yema. Si vas a comer pollo, quítale la piel. ¿De acuerdo? Y esto es lo que también se dice mucho. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar tu grasa? Tienes que dejar de comer grasa. La grasa de la dieta se traduce a grasa del cuerpo. Esto es lo que se dice. Pero no es del todo cierto. Primero que nada. Entre la familia de las grasas, tenemos dos nutrientes esenciales. Los ácidos, el ácido linolénico omega 3 y el ácido linoleico omega 6. Y estos nutrientes tienen el mote de esenciales precisamente porque son indispensables para el buen funcionamiento de la vida. Para el buen funcionamiento del cuerpo. Este es el punto número uno. Punto número dos. Las grasas nos van a dar más calorías por gramo. Nos van a dar 9 calorías por cada gramo. A diferencia de 4 calorías por cada gramo de carbohidratos y por cada gramo de proteína. Entonces, para una persona que se le dificulte subir de peso o para una persona que tenga un gran gasto energético, se beneficiaría de tener una mayor eficiencia energética. De no comer tanto porque a lo mejor no tiene tiempo, porque a lo mejor no tiene mucha oportunidad de estar consumiendo alimentos todo el día. Podría beneficiarse de consumir alimentos que aporten más energía por cada gramo. Y las grasas pueden ser de gran ayuda aquí. Ahora, también hay que fijarnos en el perfil de grasas. Hay grasas que podrían tener ciertas secuelas en ciertas personas. Pero a grandes rasgos, si tenemos un buen perfil de grasas, podríamos usarlas para poder promover el crecimiento muscular o promover el desempeño del atleta al tener un gasto elevado y poder reponer todas estas calorías que se están utilizando en nuestra alimentación. Y las grasas pueden ser de gran ayuda. Siguiente mito, hay que eliminar totalmente la comida chatarra en la dieta de un deportista. ¿De acuerdo? Se dice que si haces deporte, si eres físicamente muy activo, no tienes que tomar nada de alimentos chatarra. Nada de alimentos que sean altos en calorías y bajos en nutrientes. Nada de azúcares, nada de hamburguesas, nada de pizzas. Todos estos alimentos que se podrían denominar como chatarra. Y bueno, al igual que lo que sucede con las grasas, estos alimentos nos pueden dar más cantidad de calorías. Y esto puede ser de ayuda para personas que tengan altas necesidades de calorías. ¿De acuerdo? Esto puede ser tanto para el desempeño como para el aumento de masa muscular. Vemos el caso famoso de Michael Phelps y de la cantidad de calorías que él se comía durante los Juegos Olímpicos. Y aquí vemos que junta 12.000 calorías. 12.000 calorías durante este periodo en el que su actividad física requería alta cantidad de energía para poderse desempeñar bien. Ahora, 12.000 calorías pues obviamente es un exceso. Y a menos de que tú seas Michael Phelps y estés en unas Olimpiadas en las que planees ganar muchas medallas olímpicas, 12.000 calorías sería demasiado. En la mayoría de los casos. Entonces, el punto aquí es que en ciertas situaciones nos podríamos beneficiar de comer alimentos altamente energéticos para poder tener nuestros, o para poder llenar nuestros requerimientos energéticos. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente tenemos que prohibir totalmente nuestro consumo de alimentos altos en calorías que, repito, podrían ser llamados o apodados como alimentos chatarra. El siguiente mito. El agua natural siempre va a ser la mejor forma de hidratación en un deportista. Si haces ejercicio con pura agua, la haces. ¿De acuerdo? Y en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel amateur, a nivel de novatos, sí, estoy de acuerdo. El agua natural siempre va a ser lo que se va a indicar de primera mano. Sin embargo, en ciertas ocasiones, el consumo de bebidas deportivas puede ser de ayuda. Y no solo puede ser de ayuda, sino necesitaría entrar para evitar algún problema de salud de la persona. Cuando nosotros tenemos una sudoración excesiva, tenemos una pérdida de sales, pérdida de electrolitos que necesitamos reponer. Si es una pérdida excesiva, necesitamos reponer los electrolitos para evitar una deshidratación y evitar algún problema, alguna secuela grave. De igual forma, en ciertas situaciones deportivas, podríamos necesitar la glucosa que nos aportan estas bebidas deportivas para poder tener un control de nuestra glucosa sanguínea y no fatigarnos. Entonces, en ciertas situaciones, por ejemplo, en deportes que tengan ya sea mucha tasa de sudoración por el clima, o por la actividad, la intensidad, o mucha duración, más allá de una hora, las bebidas deportivas van a ser mejor opción que el agua natural. El siguiente mito es que la grasa se suda. Se pueden utilizar trajes térmicos, como chalecos, que van a promover una mayor sudoración, pensando que esto va a ocasionar que se pierda más cantidad de grasa corporal. Y no funciona de esta manera. Los ácidos grasos se pueden oxidar, pero esto va a ser totalmente independiente de nuestra tasa de sudoración. Ya en otro video estaré explicando cuáles son los sistemas energéticos y dónde hay utilización de ácidos grasos como energía, pero no tiene nada que ver con el sudor. Y esto es una cuestión fisiológica en la que las personas que están informadas de esto lo saben perfectamente. No se puede sudar la grasa. Otra de las más comunes es que más repeticiones en el gimnasio van a significar una mejor definición muscular. Si quieres marcar, haces 15 repeticiones o más. ¿Verdad? Esta es la recomendación, es el mito. Y en esta lista, en este cuadro de la autoridad en temas o una de las autoridades en temas de deporte y actividad física, que es el Colegio de Medicina Deportiva, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, vemos las recomendaciones en cuestión de las series y de las repeticiones en base a nuestro objetivo. Para fuerza, 6 repeticiones como máximo, o menos de estas, vamos a hacer un énfasis en fuerza, de 2 a 6 series. Para poder, para potencia, que viene muy de la mano con la fuerza, serían menos repeticiones de estas, ¿de acuerdo? Series de 3 a 5. Para hipertrofia, de 6 a 12 repeticiones, en 3 a 6 series. Y para resistencia muscular, más allá de las 12 repeticiones. Resistencia muscular, ¿sí? No definición muscular. Y esto implica, por ejemplo, un ciclista que necesite tener resistencia muscular en sus piernas, pues bueno, se podría beneficiar de esta proporción de repeticiones. Pero no tiene nada que ver con la definición muscular. ¿Qué es lo que tiene que ver con la definición muscular? La grasa corporal. Mientras más grasa corporal, menos marcada va a estar la persona. Y mientras menos grasa, más marcada. Entonces, realmente la definición se puede lograr con los alimentos y no con las repeticiones excesivas. Se puede bajar en una zona en específica la grasa corporal. Y este también es uno de los mitos más escuchados. Si haces muchas abdominales, vas a tener menos panza, ¿no? O vas a tener menos cantidad de lonjas o de grasa en esta parte abdominal. Sin embargo, se han hecho varios estudios, algunos de ellos en tenistas, donde se compara el brazo dominante, el brazo que utilizan, más para dar los golpes con la raqueta, a comparación del otro brazo. Y se ve que realmente no hay diferencia entre la grasa corporal de un brazo y otro. Y en la cuestión del gimnasio, buscaríamos, o según el mito, se diría que se tendría mucho menos grasa en el brazo que hace más repeticiones. Y el segundo estudio relevante se hizo en flexiones abdominales. Y también se checaban los pliegues en distintas partes del cuerpo. Y los podían hacer gran número de abdominales para ver si bajaban más en proporción de la zona abdominal, cuando realmente no hubo diferencia alguna. Y este es el siguiente mito. No se puede bajar grasa corporal en una zona en específica. Entonces, no porque hagas muchas abdominales, significa que vas a bajar tu grasa de la zona abdominal. Y bien, estos son los principales mitos en temas de nutrición deportiva y de ejercicio. Bueno, próximamente estoy por lanzar un curso completo, completo, que va a incluir temas desde fisiología, temas de aporte de nutrientes, distribución de nutrientes, aporte calórico, tipo de cuerpo, somatotipo, suplementación deportiva, entre otros temas. Todo esto lo voy a estar dando a conocer más adelante, la manera en que ustedes pueden ser parte de este curso. De acuerdo, chicos, si les gustó el video, voy a seguir compartiendo información aquí en este canal de YouTube. Pueden suscribirse. De igual forma, los invito a que comenten abajo cualquier cosa, cualquier mito, por ejemplo. Ya que hay muchos mitos, los invito a que escriban alguna de las cosas que han escuchado y ver cuál es la fundamentación científica. Yo estaría contestándoles a todos ustedes. De acuerdo, amigos, entonces los espero en un video próximo. Y les estoy hablando pronto. Chao.